Mi condición no era la mejor Me encontraba perdido y sin esperanza No se esperaba nada bueno de mí Y cada vez me hundía más y más Hasta que escuché tu voz que con dulzura me hablaba Y me recordaba que soy un hijo de un gran rey Me encontré contigo y la vida me cambió Me abrazaste, limpiaste mi vida, no te importó mi condición Me encontré contigo y tu amor me cautivó Ya no soy aquel hombre que era una nueva criatura yo soy Me encontré contigo y la vida me cambió Me abrazaste, limpiaste mi vida, no te importó mi condición Me encontré contigo y tu amor me cautivó Ya no soy aquel hombre que era una nueva criatura yo soy Y en ti, la 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 En ti, la 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 Ahora estoy rodeado de su amor Estoy seguro que lo tengo todo Si te tengo mi Señor cubierto estoy De su gracia y favor Que ha dado un giro a mi vida Y ahora salvo soy Porque escuché tu voz Que con dulzura me hablaba Y me recordaba que soy un hijo de un gran rey Me encontré contigo Y la vida me cambió Me abrazaste, limpiaste mi vida, no te importó mi condición Me encontré contigo Y tu amor me cautivó Ya no soy aquel hombre que era una nueva criatura yo soy Y me encontré contigo Y la vida me cambió Me abrazaste, limpiaste mi vida, no te importó mi condición Me encontré contigo Y tu amor me cautivó Y tu amor me cautivó Ya no soy aquel hombre que era una nueva criatura yo soy Y en ti, la 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 En ti, la 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 Y me enamoré contigo Y la vida me cambió Y la vida me cambió Me abrazaste, limpiaste mi vida, no te importó mi condición Me encontré contigo Y tu amor me cautivó Ya no soy aquel hombre que era una nueva criatura, yo soy en ti En ti En ti